Si solo tienes el juego básico y no tienes muchas ideas para jugar a los Sims, este vídeo es para ti. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hace tiempo, una persona me dejó un comentario con una sugerencia. No encuentro el comentario. Voy a seguir buscándolo, por favor. Si eres la persona que me hizo la sugerencia y ves este vídeo, déjamelo abajo para yo poder que me propuso que hiciera una construcción solo con el juego básico y desde que me dijo esa propuesta yo estuve ahí pensando y pensando y digo, vale, ¿qué puedo hacer que sea un vídeo interesante y que sea solo con el juego básico? Pues esta noche, mientras dormía, se me ocurrió hacer una casa perfecta para el reto de los 7 biberones. Si no conoces este reto, básicamente te voy a dejar las normas en la descripción, pero tú creas a una Sim y si no me equivoco tiene que tener 7 bebés de 7 padres distintos y criarlos, así muy grosso modo. Ese reto tiene algunas normas, creo que no puedes tener ayuda de niñeras, que nadie se puede mudar contigo para cuidar de los niños. Entonces, es una forma divertida de jugar a los Sims si nunca lo has hecho y bastante complicada. Entonces, se me ha ocurrido hacer una casa que sea solo con el juego básico y que te sirva para jugar a este reto. Ahora bien, ¿qué es una casa perfecta para el reto de los 7 biberones? Lo primero para mí es fundamental, es que sea todo en una planta y en horizontal, no así. Alargado así como en vertical, ya me explico cuando te enseñe la casa, pero eso creo que es fundamental. Una sola planta sin escaleras, porque al final va a haber bebés dentro y las escaleras es un fastidio. Así que, eso es lo principal. Segundo, va a ser barata con el presupuesto que tiene un solo Sim cuando empieza cualquier partida y solo con el juego básico. Tercero, es que vamos a potenciar o intentar incluir objetos que potencien todas las habilidades que tienen los bebés, los niños y un bonus y no tal presupuesto para que la mamá tenga alguna afición. Va a haber habilidades como la comunicación o la relación social, que eso se va a desarrollar solo por la interacción que tú le des al juego, pero otras cosas como la imaginación, la movilidad, la inteligencia, etcétera, vamos a poner objetos para ello. Cuarto, tiene que haber habitaciones suficientes. O sea, dos dormitorios infantiles, uno en el que van a estar los infantes y bebés, y otro en el que van a estar los niños cuando ya crezcan para separar un poco ahí las etapas. Incluso cuando sean solo niños y adolescentes, cambiamos la habitación de infantes a la de niños y la de niños para los adolescentes. Un dormitorio separado para la mamá, al menos dos baños, uno puede ser aseo y otro baño normal, y por supuesto, zonas comunes, pues salón, comedor, cocina, y ojalá podamos poner un patio trasero. ¿Todo esto con poco dinero podrá resultar en una casa bonita? No lo sé. Vamos a ver qué tal sale este vídeo. Cuando tú compras este lote, te descuentan 2.000 simoleones, por lo cual nos quedan solo 18.000 para la casa. Cuando te decía una casa horizontal, me refiero a que va a ser toda así. Considero que si tú pones las habitaciones así, es como que lo puedes ver todo mejor, lo tienes ahí de frente y ya. Mientras que, no sé, siento que si haces una casa en vertical, ves mejor las partes de adelante y tienes que desplazarte así para la parte de atrás. Entonces, para controlar a todos los bebés y todo eso, creo que esta orientación es mejor. Y por cierto, he elegido el distrito este más económico de la zona de... Iba a decir vista gentil. ¿Cómo se llama esto? Willow Creek. Madre mía. No se nota que acabo de terminar de estudiar, que tengo el cerebro ahí frito. Pero bueno, me refiero a este distrito que se llama Foundry Cove. Es una zona con casas modestas, tiene un canal. Y aquí, en esta esquinita, está el árbol que te lleva a un solar secreto. Así que creo que es una zona guay. Y bueno, vamos a empezar pagando las paredes, que es lo más caro, yo creo, en todo el juego. Una caja grande aquí, una más pequeñita aquí y copiamos la otra grande. Ya tú ves que he hecho tres cajas y me he comido 7000 simoleones, casi. Podemos poner aquí un baño y el cuarto de la mamá. Y sí, yo creo que esta casa está enormísima. Podemos hacerla más pequeña. Vale. Yo creo que esta va a ser la distribución de la casa. Todo este espacio enorme va a ser la zona común de comedor, cocina y salón. Aquí va a estar el dormitorio de la mamá con un baño grande con bañera. Y aquí va a estar el baño chiquitito con el dormitorio de los peques. Quizás hago el baño un poco más pequeño. Y bueno, vamos a ver si este va a ser el resultado final, porque me conozco y puede ser que lo cambie 50 veces. Ahora, para los tejados estaba dudosa porque no sabía si hacer. Típica casita familiar o quizás una un poco más moderna. Pero siento que esta ocasión también requiere de un estilo así más familiar. Y quizás ya en los próximos vídeos tiramos por otro estilo. No sé si está lindo o no. Igual aquí podemos poner una plataforma. Y siento que igual así se ve mejor. No sé, ¿qué opinas tú? Me gustaría combinar dos tipos de papeles o piedras. Me gusta mucho este tono de verdito. De hecho, me voy a hacer las uñas de este color. Y combinarlo con un ladrillo. Algo así. El hormigón es gratis y lo voy a utilizar. Sinceramente, no creo que haya tanta diferencia con algunos suelos blancos que tiene el juego de pago. Y luego las ventanas. Esto va a ser durillo porque el juego básico es verdad que las tiene un poco caras. Pero bueno, igual estas no están tan mal. Vamos a hacer una combinación de blanco con verde. Ahora estoy mirando un poco las puertas. Y sinceramente, todas las que son dobles son carísimas. Excepto estas dos. ¿Ves? Pasa de 50 a 340. Quiero intentar hacer algo con esta parte de aquí. Pero primero vamos a las prioridades. Que serían los muebles. Y ya después intentamos que esté lindo. Vale, otra cosa por la que tenemos que pagar sí o sí es por suelos y paredes. Siempre utilizo este el juego básico, así que vamos a intentar utilizar otro que también uso bastante, pero me gusta mucho. Para cuartos infantiles, de momento voy a poner estas moquetas. Cosas básicas que necesitamos. Para el tema de la habilidad del pipí y popó, este orinal. Luego un retrete. Y podemos cambiarlo de sitio. Así. Con este lado tenemos que poner sí o sí una bañera para los bebés e infantes. Otro lavamanos y otro retrete. Estoy poniéndolo para que no nos quedemos sin lo fundamental. Y ya después lo hacemos lindo. Necesitamos un horno, la nevera y unas cuantas encimeras. Esta ventana creo que la voy a cambiar. La cocina no tiene que ser súper espaciosa tampoco. Cada vez vamos quitando cositas. Realmente una mesa de comedor no es prioritario. Pero bueno, vamos a intentar ponerla. Si la tenemos que quitar, la quitaremos. Tenemos sillas que valen 30 simoleones y son así infantiles. Y podríamos incluso vallar la parte esta de la cocina. Y ponerle la puerta que limita el acceso de los infantes. Para asegurarnos de que los bebés no entran aquí y están a salvo. Creo que quiero este sofá. No sé si podremos poner una tele. Vamos a intentar esta que no es cara. Aquí tenemos espacio para poner algún juguete y tal. Y con respecto a los dormitorios infantiles. Podría comprar cunas. Pero lo veo una bobería porque cuando una sim está embarazada y se pone de parto. Si le das a dar a luz en el hospital. La sim se va y regresa y tienes una cuna gratis. Que encima luego puede vender y te ganas un dinerillo. Así que yo creo que esta parte no la vamos a saltar. Podemos poner una cama de infantes y una cuna de bebés. Que esta cuna cuando los bebés crezcan. Por un poquito de dinero las mejoras. Y tienes la cama de infantes. Por seis simoleones más podemos ampliar esta parte un poquito. Y darle más espacio a la habitación de los niños. Ya que ellos tienen más objetos de actividades infantiles. Necesitamos trabajar la creatividad. Que con esta mesita se haría. Son 300. Y también con el violín. Podemos a lo mejor poner el violín en la habitación y la mesita fuera. La inteligencia. Que sería con esta mesa. Y la motricidad. Que si no me equivoco es con estas barritas. Que valen 800. Luego los infantes necesitan trabajar la comunicación. Que eso lo hacen relacionándose. El control de pipí popó que ya lo tenemos. La imaginación. Mira que bueno esto. Con algunos juguetes desarrollas creatividad. Relación social e imaginación. Con los bloques es desplazamiento y razonamiento. O sea que con esto ya tendríamos todos los objetos necesarios. Para que los niños mejoren sus habilidades. Y crezcan perfectamente. Podemos poner también una estantería. Y lo vamos a hacer lindo. No te preocupes. Confía en mí. Me lo digo a mí misma también. Lo de confía en mí. Porque estoy viendo esto y me estoy poniendo un poco tensa. En este momento estoy extrañando mucho, mucho mis camas de años high. La verdad. Y siento que si algo está bonito también te pone de mejor humor. Ah necesitamos una cómoda para los niños. No sé si pondremos esta para infantes. No, no estoy tan segura. Si no podemos cambiarla. Y para la mamita con este armario yo creo que es suficiente. Además tiene algún recolor que yo creo que puede quedar bien con la cama. Como actividad para la mamá quiero ponerle un caballete. Y he elegido esta porque es una que da mucho dinero. O sea a medida que vas mejorando la habilidad de pintura consigues que tus cuadros sean mejor. Y se venden por mucho más dinero. Aunque también tenemos la mesa de carpintería. La destreza manual creo que nos puede venir súper bien. Para mejorar cosas. Vender también los muebles y tal. Quiero hacer aquí una zona de juego. Y para ello quiero coger la alfombra de esta primera infancia que vale 20 simoleones. La tenemos aquí gratis pero ya me pasó que la puse en otra casa y no se puede vender. Y después la quieres mover o lo que sea y no te deja. Así que por 20 simoleones es mejor poner esta. Con una cajita y a lo mejor los juguetillos de los infantes aquí. Un osito en la habitación de los peques. Y algunos de los que están aquí son baratos. Valen 30 o así. Este vale 30 porque es que hay algunos. Por ejemplo este robot vale 285. Una pasada. Podemos poner un zonajero por aquí. Ya que va a ser utilizado por bebés. Me gustaría también poner fuera una zona de barbacoa. No sé si vale la pena pero vamos a intentarlo. Y podría poner una maceta pero siento que los sims pueden plantar aquí igualmente directa en el suelo. Para no olvidarme podemos hacer que esta zona de aquí que está techada sea donde plantes tus flores, tus frutos y todo lo que necesitas para que sus sims alimentes. Aquí quiero poner un osito para sentarse a leer cuentos o yo que sea amamantar a los bebés o lo que sea. Y ahora que tenemos todos los muebles estrictamente necesarios para que tu sim sobreviva y también se diviertan. Que los niños se puedan entretener solos y demás. Es el momento de empezar a hacer que esto empiece a ser un poco más lindo. Y lo primero que necesito es cambiar las encimeras. Y si separo un poco las encimeras de la pared se les quita la lengüeta esa fea que no me gusta tanto. Las vallas pueden ser sustituidas por unas también azulitas. Aunque el rosa tampoco me disgusta. Este papel de pared es bastante económico. Y vamos a empezar a agregar un poco de color a esta casa con los accesorios. Por ejemplo esta alfombra me encanta, parece cometido. Pero yo creo que lo voy a orientar un poco a los tonos pastel. O sea un colorido alegre pero no loco. Las sillas creo que pueden pegar bastante con la alfombra. Así que incluso podemos vender una y poner solo tres así en este hueco. Para asegurarnos de que los sims pueden pasar y que combinen con nuestra alfombrita. Tenemos este mural que creo que vale cinco simoleones. Si conseguimos hacerlo más chiquitito y subirlo creo que en otro recolor queda guay para los niños. Y mira como tenemos rosa de las flores, naranja del sol y de los animales y azulito del cielo. Incluso me estoy planteando cambiar un poco la orientación para que el armario sirva de mesita de noche. Y creo que así aprovechamos un poco mejor el espacio. Me encantaría poner unas cortinas aunque sea en el dormitorio de los peques y de la mamá. Creo que este lo voy a reservar para el dormitorio de infantes. Y no sé si dejaré este para el de los niños. Si subo el mural así. No sé, me gusta. Y no sé. Creo que igual la que tenemos en el salón también queda bien aquí. Pregunta seria. ¿Me estoy pasando con el color? ¿O está quedando bien? Genuinamente no lo sé. Voy a intentar poner algunas cositas decorativas como la mochila del cole. Me encanta que vengan con distintos recolores y así le damos un toque al cuarto. Pero uff, me he comido una pasta. Y oye, el cuarto infantil ni tan mal. Tienen sus mochilas para el cole, libros para leer, un juguete aquí. Y del otro lado tienen lo de hacer ciencia y un violín. O sea que ni tan mal. Ah, y el armario. Para la etapa de bebé y primera infancia tenemos este dormitorio bastante chiquitito. Voy a ponerlo así, un azul y una rosita muy tierno. Y yo creo que voy a poner algún detallito decorativo como por ejemplo este kit de cosas importantes para tu bebé. He comprado esta mesa al juego básico por $45 porque ocupa bastante espacio. Así podemos poner los utensilios de aseo para los bebés, los cuentos y al osito lo ponemos aquí. El zonajero aquí cerca del suelo pero no en el suelo para que los bebés lo puedan coger. No he puesto ni una sola plantita en toda la casa. Así que vamos a utilizar aunque sea esta del juego básico. Ah, y aquí tengo más juguetillos que había puesto que son gratis. También cerca al alcance de los peques. También tenemos esta cesta de regalo de nacimiento con cosas para los bebés por $45. Entonces igual lo que hago es que esta planta la pongo en el cuarto de los niños. Y los utensilios de aseo de los bebés y tal aquí. Para el cuarto de los infantes tenemos un osito para desarrollar sus emociones creo y su socialización. Lo pueden usar los peques y los grandes también. Un sofá para la mamá para sentarse, leer cuentos y amamantar. Detallitos decorativos de bebé. Juguetes que puedes ver por aquí como el zonajero y las muñequitas. Y luego por el otro lado está la cuna y la camita. Para el baño este pobrecito, no sé, le puedo cambiar igual los azulejos por unos un poco más alegres. Necesitamos aunque sea un espejo. Voy a utilizar este que vale 40 simoleones. Pondría el papel higiénico pero eso vale 50 simoleones. Por lo tanto no es una opción. Y el toallero lleno vale 85. O sea que me gustaría quitar algo para ponerlo en el baño este que es común. Ah claro, tengo que pintar la pared. Espera, espera. Tenemos 50 simoleones. No pasa nada. Déjame ver si puedo poner un combo. Sí, así. Combinando ducha con bañera por separado. Podemos conseguir un poco más de dinero. Necesitamos también unas cortinas para el baño. Y como ya tenemos espejo en el otro baño, no es necesario ponerlo aquí. Así este baño sería totalmente funcional. A ver si podemos hacer un toque más interesante. Cambiando por ejemplo los recolores. Y justo aquí ponemos el toallero con las toallas para toda la familia. Nos quedan 16 simoleones y no pinte el cuarto de la mamá. Estoy buscando un azulito que quede bien con la cama. Necesitamos 16 simoleones que vamos a sacar de... Tengo una duda. Recordemos que tengo esto de tentáculos y esto de los bloques. Si yo lo vendo y abro aquí... ¿Tendré juguete dentro? Es que no me acuerdo porque la verdad que hace montón que no juego. Abrir... Sí, tenemos juguetes aquí. O sea que lo voy a poner para decorar. Y nos ahorramos esos juguetes. Solo necesito... Espérate porque incluso puedo venderlos. Y así incluimos... Madre mía, madre mía. Acabo de hacer una cosa maravillosa para conseguir matineros. Un poco dudosa porque vendiendo los juguetes de los niños. Puede ser. Pero es por una buena causa. Después de este momento hack, diría yo. Podemos pintar la pared de la mamá. E incluso añadirle algún cuadro o algo de decoración. ¡Uh! Estas pegatinas que valen 75. Podemos ponerlas aquí. Podemos poner este que vale 50. Una buena planta. Igual en esta pared podemos utilizar un tono verdito que pegue con la cama. Me gusta un montón esto para medir la estatura de los niños. A lo mejor en el hueco de aquí. Me gusta mucho esta cestita con cosas para los niños. Y esto de patiburrillo de cuidado de bebés. Igual podemos ponerlo aquí. Me gustaría poner estos utensilios. No sé si a lo mejor algún juguete. Este va de 65. Vamos a quitar el de 105. Y creo que me da para una planta. Podemos poner esta escultura de pollitos. Como si fuera la mamá con los bebés. Bueno, realmente necesito 6 simoleones mínimos. Para poner algo de iluminación fuera. Y no he puesto papelera. ¡Oh, oh! Bueno, espera, espera, espera. Estas del juego básico son perfectas. No sé si poner la alfombrita esta de sandía en la entrada. Me podrá jugar. Pero creo que los últimos 4 simoleones. Los voy a gastar en un juego de piedras del modo depuración. Le dan un toque estupendo. Luego ponemos árboles y plantas. Y oye, parece que coge un poco de forma. Un taburete por aquí en la zona de plantas. Estos arbustos creo que son perfectos para poner donde están las piedras. Tenemos también estas cositas que sabes que me gusta un montón poner. Igual aunque sea algún toquecito por la parte delantera. Aquí una mesa y posiblemente unas sillas. Obviamente una cámara de seguridad para cuidar nuestra casa. Tanto en la parte delantera como en la trasera. Un aspirador de jardín creo que es un buen detalle para poner en la parte de atrás. Aquí en la cocina podemos poner algunos cuentos. Junto al taburete podemos poner o incluso encima, ya que no es funcional, una regadera. Y voy a añadirle algunas plantas solo para decorar. Pero después vamos a plantar estas semillas que son flores de iniciación. Vamos a ver si consigo poner esto en la planta de arriba y que quede bien. No sé si lo dejaré, la verdad. Igual si subimos esto a la plataforma, ya que son plantas colgantes y tienen rojo así como algunas florecillas y la alfombra. Por el otro lado podemos poner esta jardinera que tiene flores muy parecidas tanto a la de la entrada como a las que tenemos aquí detrás. Y oye, me gustan estas también para poner aquí. Aquí hay piedritas que son gratis. Y me estoy planteando seriamente si hacer un lago, porque creo que los niños pueden jugar en el agua del lago. Un detallito que es una bobería, pero me gusta poner una botella de aceite en la cocina, al lado del fuego. Incluso, igual podemos quitar uno de los libros y ponerla aquí también. Y el mando de la tele, al lado de la televisión. Es una bobería, pero no sé por qué, me gusta un montón. Creo que voy a utilizar estas vallas para cerrar la zona del patio. Antes utilizaba un montón esto del modo depuración para hacer un caminito de piedra. Igual podemos hacer un guiño a los viejos tiempos y hacer el caminito de la entrada con esto. Del modo depuración podemos añadir esta papelera, aunque de mentira, pero bueno, para hacer la ilusión de que tenemos una papelera real. Y madre mía, si esta fuente fuera más pequeña, sabes que la estaría poniendo, pero no se puede. Creo que al final sí voy a hacer el laguito. Me acabo de dar cuenta de que hay que pagar para cambiar el agua de los estanques. Afortunadamente, la pintura de terreno sí es gratuita. Y como me queda este espacio aquí medio vacío, creo que voy a poner flores. En la entrada, debajo de las piedras tenemos que poner. Por las plantitas y la mesa y la silla también. Bueno, bueno, yo creo que ya podemos dar por terminada la casita perfecta para el reto de los 7 biberones. Me encanta cómo se ve esta parte de la casa, aunque esta también está muy linda. Si vamos hacia la parte de atrás, la tenemos bien vallada y protegida. Y contamos con varias actividades de entretenimiento como esto para la movilidad, la mesa de creatividad, la mesa de estresa manual, jardinería y la mesa de picnic con una tablita de verduras y un libro. Desde el otro lado tenemos la barbacoa, un montón de plantas muy bonitas que te puedo enseñar así para que veas mejor. Hay un árbol por aquí que, bueno, creo que está mejor por este lado. Siento que así se ve mejor. Hacia el otro lado tenemos un pequeño estanque donde los niños pueden jugar con un montón de vegetación. La verdad que esta parte también está súper linda. En la parte delantera de la casa tenemos una papelera que no es funcional, otra que sí lo es, el buzón, un banco, aquí para aparcar la piscis cuando los niños crezcan y las tengan. Todo del juego básico, obviamente. Si entramos por la puerta principal nos encontramos directamente con la cocina por un lado, con lo justo y necesario. El lavamanos no lo he puesto porque hay dos en la casa. Entonces, bueno, a este lado tenemos una zona donde hacer tarea, comer, si giramos un poco tenemos el área infantil con algunos juguetes y dando la vuelta un pequeño sofá para tres personas con la tele, el mando y esto para medirse. Entrando por esta puerta, por ejemplo, llegamos al dormitorio de la mamá, quien cuenta con unas hermosas vistas al lago. Una habitación, siento, en tonos así alegres pero a la vez calmados, con su caballete para hacer cuadros. Siguiendo por la otra puerta al lado del salón tendríamos el baño completo. Me ha encantado contar tanto con la ducha como con las toallas, el lavamanos y con una bañera importantísimo para cuando tienes infantes y el retrete, obviamente. Siguiendo el camino por esta dirección tenemos el otro aseo que cuenta con un espejo, se puede desarrollar la carisma y con un buen nivel de carisma puedes pedir dinerito. Lo hemos comprobado en un reto de Pobre Rica versión extrema. Lavamanos, retrete y por supuesto el orinal para los bebés. En la siguiente puerta está la habitación de los más peques, que me encanta la verdad, siento que es muy tierna, con vistas al patio. Y siguiendo por la última puerta tendríamos el cuarto de los niños, niños o niñas, muy colorido, con también bastantes detallitos. Las mochilas son funcionales porque en ellas puede guardar cosas, te las metes en el inventario y te las llevas por ahí. No sé qué opina de nuestra casa para el reto de los 7 biberones. Vamos a ver cuánto cuesta, vale 18.462 simoleones. Yo la considero un muy buen negocio, si la pones en un solar de 1.500 simoleones, a tu sim le quedan unos simoleones para poder vivir o iniciar el reto. Y obviamente es solo con el juego básico. Realmente podrían vivir 1, 2, 3, 4, 5, 6 sims por 18.000 simoleones. Si te quieres descargar esta casa y no hacer el reto, que sepas que aquí caben 6 sims con un montón de actividades y con poquito dinero. Espero que te haya gustado este reto, yo me lo he pasado súper bien, no sabía cómo iba a lograrlo solo con el juego básico porque estoy muy acostumbrada a utilizar todos los packs. Se puede, podemos hacer una casa que sea funcional, tanto para el reto de los 7 biberones como para que vivan 6 sims normalmente. Que tenga un montón de actividades para realizar y que sea bonita, ya eso lo dejo a tu criterio. No sé si te ha gustado o no y me lo quieres compartir. Te quiero dar muchas gracias por tu apoyo, por comentar, por estar aquí conmigo. De verdad que significa un montón para mí. Y sin nada más que decir, yo me despido. Muchísimas gracias por tu tiempo, sabes que lo aprecio un montón. Te mando un abrazo muy grande donde quiera que estés y yo te veo en un próximo vídeo. ¡Chao!